La preocupación mundial que ha habido respecto a la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 tiene un componente técnicamente justificado, científicamente documentado que corresponde hasta el momento solamente con el reconocimiento de que esta variante puede tener mayor transmisibilidad comparado con otras variantes previamente identificadas. Pero no existe ninguna evidencia hasta el momento que muestre que esta variante es más virulenta es decir, capaz de crear enfermedad más grave o mayor proporción de casos graves tampoco mayor letalidad, es decir, la probabilidad de que las personas fallezcan tampoco que evada la respuesta inmune propiciada ya sea por las vacunas o por la historia previa de infección tampoco que los tratamientos existentes sean inefectivos o que las pruebas diagnósticas sean inútiles y la razón por la que se estableció su clasificación como variante de preocupación atiende fundamentalmente a el primer criterio, mayor transmisibilidad y al hecho de que es una variante con múltiples mutaciones son 32 mutaciones y esto es el mayor número de mutaciones que se ha encontrado en cualquier otra variante y esto es el mayor número de mutaciones que se ha encontrado en el primer criterio y esto es el mayor número de mutaciones que se ha encontrado en el primer criterio